Gente, en este vídeo vamos a hablar del palo durísimo que ha recibido Leo Messi por su fichaje por el Paris Saint-Germain. Vamos a ver una emotiva revelación del argentino sobre su cambio de equipo. Vamos a ver qué ha augurado también para el Barcelona en esta próxima liga. Y vamos a ver la reacción sorpresa de Mbappé al fichaje del argentino por el PSG. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con varias noticias relacionadas con el reciente fichaje de Messi por el PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos a ver la rajada que llega desde Inglaterra sobre el fichaje de Messi por el PSG. Y es que ha sido un auténtico bombazo en el mundo del fútbol y del deporte en general. Después de 21 años en el Barça, el argentino pone rumbo a otro país y a otra liga para jugar los últimos años de su carrera en la élite. En el Parque de los Príncipes compartirá equipo con algunos de los mejores jugadores del mundo y podrá competir por la Champions League. Sin embargo, no todo el mundo está emocionado ante la llegada del Rosarino a la Ligue 1 y al PSG. De hecho, en Inglaterra hay quien piensa que el ex azulgrana ha ido a lo fácil eligiendo la liga francesa. Jadon Candy, exfutbolista y actual presentador de un programa de Talk Sport, arremetió contra el Campeonato de Francia y dejó claro que no tiene ningún interés en ver a la hora 30 en esta nueva aventura. Dijo lo siguiente, ¿qué es lo que hará en Francia? Ya lo sabemos, está jugando contra un grupo de granjeros cada semana. Me aburre, comentó. El británico insinúa claramente que Leo lo va a tener demasiado fácil en la competición gala, donde el nivel medio es inferior al resto de las grandes ligas. Pero Candy no se quedó ahí e insistió en su rajada contra la elección de Messi y contra la Ligue 1. Dijo lo siguiente, la llegada de Messi al PSG es aburrida, nadie va a verle, nadie va a querer ver la liga francesa, no ha tocado ni un balón y ya estoy aburrido, repitió de forma incansable. Habrá que ver si el tiempo le da la razón, aunque da la impresión de que al inglés le molesta que Leo haya elegido jugar en Francia en lugar de en Inglaterra donde se habló del interés del Chelsea o del Manchester por él. El City quiso al de Rosario el verano pasado, pero en este mercado después de pagar más de 100 millones de euros en Jack Grealish, al que le dieron el 10 y que juega en una posición similar a la de Messi, descartaron la operación. Red Devils y Blues llegaron a preguntar por el argentino, pero el ex barcelonista siempre tuvo claro que en caso de dejar el Barcelona, su primera opción era irse al PSG, por tanto palo durísimo de Kandi a Leo Messi. Vamos ahora a ver cómo el argentino recibió la noticia de su no continuidad en el Barça. Todo en la vida tiene un final, hasta las mejores cosas del mundo, y lo de Messi en Camp Barça no iba a ser distinto, pero la forma de salir del Barcelona ha dolido, y no solo a los culés, sino a todos aquellos que han crecido con el Rosarino marcando goles en el Camp Nou. En una entrevista para la BBC, Messi relató cómo vivió esos momentos de tensión en los que su padre Jorge debía reunirse con la directiva del Club Azulgrana para cerrar de una vez el acuerdo para su continuidad, o de lo contrario, sellar su marcha, dijo lo siguiente Messi, vino mi papá a casa a comunicármelo, porque él se había ido por la mañana a juntarse con Laporta, y cuando vuelve me lo dice a mí, y obviamente el bajón y el prepararme para ver cómo se lo comunicaba Antonella, para después decírselo a los nenes, explicó el argentino, desde ese jueves hasta el pasado martes, cuando se hace oficial su llegada al PSG, el trabajo entre abogados y gestores es continuo, hasta redactar el definitivo borrador de su nuevo contrato, que le permitiría jugar dos temporadas con una más opcional en el Parque de los Príncipes, agregó lo siguiente Messi, se lo dije a ella, y lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes de la mejor manera, porque en diciembre ya les habíamos dicho que íbamos a seguir, que nos íbamos a quedar, y sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago, agregó Messi, el PSG tanteó en todo momento su incorporación, pero al que Leipzig y los suyos, se lanzaron en cuanto se supo, que no iba a seguir en el Barça, en ese momento el conjunto paresino, era la mejor opción, para un Leo Messi que aceptó el destino, junto al beneplácito de su padre, que le indicó el martes, que había que volar a Francia, para poner rúbrica, a todo esto, y acabó diciendo lo siguiente Messi, después del comunicado del Barcelona, no sabíamos qué haríamos, no teníamos nada, ese nerviosismo, incertidumbre, cuánto iba a arrancar otra vez, dónde iba a ir, el cambio para la familia, fue complicado hasta que pude despedirme de la gente, hablar, pude cerrar, o encaminar mi acuerdo con el PSG, y empezar a pensar en lo que se venía, en el cambio, ahí empezamos a prepararnos, tanto a nivel individual, como de familia del cambio, zanjó por tanto, Messi en la BBC, en uno de los fichajes, más controvertidos, de la historia, por tanto, estos son los detalles, de cómo recibió la noticia, la familia Messi, un Messi, que ha augurado, que no le será fácil, al Barcelona, esta próxima liga, este fin de semana, comienza la liga 21-22, no será una temporada más, será la primera sin Messi, en las filas del Barça, o sin Ramos, en la zaga del Real Madrid, muchos cambios en el fútbol español, que marcarán sin duda el curso, Leo Messi habló sobre ello, en una conversación con el país, y dijo, al Madrid y al Barça, les va a costar, opinó Messi, eso sí, no tiene duda, de que van a terminar pasando página, y quizás más fuertes, y dijo, en unos años, se van a acomodar, y van a volver, las grandes estrellas, al fútbol español, porque para Messi, lo importante, es el equipo, y no ciertos nombres, y dijo al final, lo importante, en las ligas, son los equipos, siguen estando, en la liga, el Barcelona y el Real Madrid, también está en el Sevilla, el Valencia y el Atlético, los otros clubes grandes, los equipos, siempre estuvieron, aunque se hayan ido jugadores, la liga sigue siendo importante, opinó Messi, y ha centrado, en su nuevo equipo, el PSG, dijo que disfrutó, como un niño, de su presentación, y dijo, el recibimiento, fue una locura, impresionante, fue muy emocionante, para mí, y para mi familia, es mi primera experiencia, fuera del Barcelona, después de tantos años allí, comentó, reconoció, como ya hizo, en rueda de prensa, que habló con Pochettino, antes de fichar, y dijo, cuando comenzaron las negociaciones, me llamó, le pregunté su idea, y me dijo, que estaba encantado, que me esperaba en París, seguramente, hablaremos en breve, de lo que va a pasar en el campo, pero ese día, no hablamos de táctica, reveló, por último, se ofreció a Pochettino, para que le sitúe, en el lugar, que más le convenga al equipo, y dijo, no tengo ni idea, de qué sitio ocuparé, yo ya estoy aquí, y ese es problema del míster, él encontrará la manera, al final, nos terminaremos adaptando, todos, por tanto, estas son las palabras, al diario El País, de Leo Messi, y ya para acabar, vamos a ver, cómo se está tomando, Kylian Mbappé, el fichaje de Messi, por el PSG, a una pregunta, sobre el futuro, de Kylian Mbappé, el presidente del PSG, Nasser Alkelaifi, respondió lo siguiente, es parisino, y tiene mentalidad de ganador, es jugador del PSG, conocemos su futuro, y ha dicho, que no quiere dejar el equipo, dijo, que quería un equipo competitivo, y no se puede tener, un equipo más competitivo, no tiene excusa, para hacer otra cosa, que quedarse, es un jugador nuestro, unas declaraciones duras, que dejaron claro, que desde el PSG, siguen cerrándole, la puerta de salida, con estas palabras, además, el presidente del club parisino, presionó directamente, al delantero, confirmando, que no ve razones, para que no renueve, pero pese a eso, la realidad, es que la continuidad del Galo, más allá de 2022, sigue estando muy lejos, y muy complicada, para los de París, aunque no es nada decisivo, la reacción, o en su caso, la no reacción, al fichaje de Messi, por el PSG, indica que Mbappé, no está por la labor, de seguir en París, la llegada del argentino, al parque de los príncipes, ha sido un motivo, de celebración, para toda la afición, para la entidad, y para el vestuario parisino, Neymar Jr., Sergio Ramos, Ángel Di María, o Marco Berratti, han celebrado, este histórico refuerzo, de un modo u otro, estos últimos días, ya haya sido con me gustas, alguna de sus múltiples publicaciones, de Instagram o Twitter, que ha hecho el Paris Saint Germain, con historias en Instagram, o fotografías, algunos de los pesos pesados, del equipo, han festejado el fichaje, sin embargo, Kylian, no se ha pronunciado, desde que su club anunció, la llegada del rosarino, ni un me gusta, ni un guiño, a Alex Koulet, en más de dos días, algo sin duda sorprendente, y muy sospechoso, mientras el PSG, le ha usado en algún montaje, para presumir de la delantera, de él, Neymar y Leo, Mbappé, no ha querido decir nada, en absoluto, podría ser simplemente, que no ha usado las redes sociales, pero la realidad, es que si las ha usado, un día antes de confirmarse, lo del de Rosario, subió una foto suya, en Disneyland París, y el mismo día, que se anunció el fichaje, comentó una foto, de Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, y ex del Real Madrid, por tanto, silencio absoluto, de Mbappé, al fichaje de Messi, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, sobre cualquiera de estas noticias, y que por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis, al canal, para seguir viendo, todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos, este vídeo, más que interesante, para que sigáis disfrutando, de todas las noticias, del fútbol, hasta la próxima.